Siempre vencerá, el pueblo unido, siempre vencerá, no a la reelección, no a las manfias del Partido Verde, ¿sabía usted el Partido Verde? Ya como por asunto el Palacio Municipal, Mara no es Morena, señora, es importante, Mara no es Morena, no se dejen en callar con un partido disfrazado, los verdes están disfrazados de Morena. Buenas tardes, amigo de la región 95, ya estamos en tu casa, este 6 de junio, fueran los corruptos, este 6 de junio, no más engaños, el verde no es morena, el verde no es morena, no votemos por la reelección, no votemos por la mafia del verde. Señoras y señores, buenas tardes, buenas tardes, señoras, ustedes sabían que Mara no es morena, que decían que Mara no es morena, que decían que Mara no es morena, es importante que Mara no es morena, Buenas tardes, amigos de la región 95, ya estamos en tu casa, este 6 de junio, fuera a los corruptos, fuera a los corruptos, este 6 de junio, fuera a la mafia del verde. Buenas tardes, señoras, ustedes sabían que Mara no es morena, es el partido que está disfrazado, cuidado, cuidado, que no se engañen, nosotros somos Morena, amigos de la región 95, a los amigos que están aquí, en este momento, en este tiempo, es importante mencionarles a nuestros amigos que Mara no es morena, Buenas tardes, 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 Bu No más engaños, el verde no es morena, el verde no es morena. ¡No votemos por la reelección! No votemos por la reelección. No votemos por la reelección. No votemos por la pandemia. Como Morenas están protestando contra la mafia verde. No están apoyando a Morenas. No quieren a Mara porque la reelección de Mara. Están en contra por la imposición de muchos candidatos verdes. Están recorriendo la ciudad informando a los ciudadanos de la mafia verde. ¡Por la reelección! ¡Párenos, compañeros! ¡Que se escuche su voz! 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 ¡Que se escuche su voz!